Es importante información que se genera a esta hora de la mañana, hablamos de manifestaciones, pero en este caso hablamos de estudiantes quienes se dirigen específicamente hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Vea usted qué cantidad de estudiantes en este momento está por confirmar de qué establecimientos son, pero han tomado toda la avenida, específicamente con dirección hacia la Plaza de la Constitución. Desde el Instituto Central para Borones nos informan en este momento, van hombres en este momento enfilándose sobre toda la calle, sobre toda la avenida. Vea usted, afectando obviamente el tráfico vehicular, pero es una cantidad de alrededor de unos 125 estudiantes quienes van con rumbo hacia la Plaza de la Constitución. Es una manifestación que ha sido organizada por este mismo colectivo de estudiantes. Se está a la espera de conocer cuál es su demanda, cuál es la razón por la cual se están enfilando en este momento hacia el centro de la ciudad de Guatemala, hacia el centro histórico, hacia la Plaza de la Constitución. Esto es con alguna demanda, alguna necesidad que surge de este colectivo de estudiantes. Son alrededor de unos 125, no es todo el establecimiento completo del Central para Barones, pero es una cantidad de estudiantes quienes se van enfilando sobre esta avenida. Obviamente tome sus precauciones, tome alguna alternativa si usted va a circular por ese sector, ya que los estudiantes han enfilado en este momento con dirección hacia la Plaza Central a exigir, a demandar, a dar a conocer sus inconformidades. Obviamente ya estará en cuestión de minutos conociéndose cuál es la razón, la causa que los empuja, los moviliza en este momento hacia la Plaza Central para poder hacer ver sus inconformidades. Es una cantidad bastante grande de estudiantes quienes se fueron reubicando, se fueron organizando en horas de la mañana, ya con una previa convocatoria que hiciera la Junta Directiva de Estudiantes del Central para Barones el día viernes para poderse ya hoy dirigir específicamente hacia la Plaza de la Constitución. Será cuestión de minutos prácticamente donde se conozcan las causas y razones por lo cual estas personas están dirigiéndose específicamente hacia la Plaza Central. Ellos han tomado completamente toda la avenida, por lo cual usted si va a conducir por ese sector lo haga, por supuesto, tomando otras alternativas, ya que esto podría afectar seriamente su desplazamiento hacia este lugar y obviamente son situaciones que se vienen a generar en horas de la mañana imprevistas que usted pues obviamente no tomaba en cuenta. Ahora se está realizando esta manifestación que podría pues afectar el tránsito en los próximos minutos. Van con dirección hacia la Plaza Central, posteriormente se estarán ya agrupando, concentrando en este lugar y se conocerán las demandas. Manifestación de estudiantes de la Plaza de la Constitución, especialmente con dirección a la Plaza de la Constitución y son estudiantes de nivel medio del Instituto Central para Barones. Y esto será en cuestión de minutos que estaremos ampliando la información ya que esto se iría afectando prácticamente el tráfico en esta avenida con dirección hacia la Plaza Central y usted debe tomar vías alternas si va a transitar en el centro histórico a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa.